¿Qué es la Muralista de la Liceo Víctor Mercante? Gracias por la presentación. Bueno, esta es una historia que comienza hace mucho, se lanza hace justamente un año, pero surge de unas charlas con Fernando Tauber, presidente de la universidad, que está preocupado por el cuidado de los exteriores de los edificios. Bueno, una de sus tantas preocupaciones seguramente, que tiene muchas, pero porque no resisten un permanente arenado, cuidado, y son muy intervenidos. Esta ciudad tiene una práctica constante de grafitis o de pintura sobre esos muros. Así que estamos ideando una manera de intervenir en el Liceo Víctor Mercante, que se está restaurando con una cooperativa, que es una iniciativa muy interesante, pero que no lo pinten constantemente. Entonces, decidimos intervenir en todo su entorno para cargarlo de un contenido histórico, cultural, que permita que se mantenga en buen estado. Entonces, lo primero que hicimos fue gracias a la venida de Dante Arias y Milo Loque, dos artistas chaqueños. Ellos hicieron una charla en el colegio y donaron sus dibujos para que fueran emplazados en el frente. Y nosotros, yo pertenezco a una cátedra, que es la cátedra de muralismo, trabajé con otra docente, que sabe mucho del tema, respecto a los materiales, que se llama Graciela Barreto, ya será mixta. Y, bueno, entre las dos, armamos un equipo y ella coordinó la realización de cuatro mosaicos. Dos de Dante Arias y dos de Milo Loque. El tema es que los alumnos del secundario, bueno, del Liceo Víctor Mercante, intervinieran haciendo los mosaicos ellos, con el dibujo de estos artistas. Entonces, bueno, los artistas donaron su obra, que sufrió alguna transformación, porque es la primera vez que los alumnos hacen mosaico, pero realmente a lo que lleva este trabajo también es a una realización colectiva. Que lo que tiene de importante el mosaico es esto de que venía un curso, sirve ese curso, venía otro. Entonces ya la obra de los artistas pasa a ser de los alumnos, que fueron conducidos por Graciela y también en algún momento por mí. Y, bueno, después hubo que montarlos sobre el muro exterior, que fue este fin de semana. ¿La técnica que utilizaron también tiene que ver con esta situación de preservación de materiales con mejor durabilidad, más resistentes a las agresiones? Exactamente, exactamente, sí. Nosotros tuvimos que mandar a hacer colores porque no existen en el mercado. Gastón Cortés, otro excelente ceramista, pintó, esmaltó de colores estos cerámicos. Algunos hasta tienen dibujos que son de Graciela Barreto, en el perro cuando lo vayan a ver. Y, sí, esta es una técnica excelente. Nosotros, dentro de la cátedra de muralismo, la usamos mucho en hospitales, porque es muy lavable y también es muy difícil de intervenir. Así se la manche con un aerosol, se hidrolaba y resiste en el exterior. Esa es una de las técnicas más duraderas en el exterior. Entonces, bueno, fue elegido por la técnica y también porque con este colorido, para dar el puntapié inicial a la obra que sigue, bueno, era algo atractivo y donde los jóvenes se sentían identificados. El tema que se trató era la selva impenetrable en el Chaco, los derechos de los niños. Hay un niño que está un poco triste por lo que pasa en la selva, pero son cuestiones interpretables. Acá lo importante es el proceso. Eso que en el proceso lleva al trabajo colectivo y después la técnica. Toda la intervención del edificio va a ser en cerámica, en fotocerámica. En las ochavas van a ir imágenes de artistas seguramente platenses. Y donde no es ochava va la historia de la universidad y del colegio, con fotos muy antiguas desde los comienzos hasta la actualidad, contando la historia. ¿Este trabajo que estás realizando forma parte de un plan integral o de un programa que está desarrollando la universidad? Bueno, esta sería la primera puerta que abrimos al respecto. El presidente de la universidad, Fernando Tauber, frente al interés que ya te dije que él tenía, inauguró, puso uno de los primeros mosaicos junto con Dante y con Milo Loquet hace un año. Y creo que ahora lo realizamos y este es el comienzo de este edificio que va a llevar la historia de la universidad y del liceo. Y pienso que a partir de acá se abrirán otros caminos y se buscarán cómo intervenir en otros edificios. El tema es cuidar el edificio en su estructura original e intervenirlos de manera tal que se cuiden, se respeten. Y a su vez cuenten a los de afuera qué es lo que pasó, sucedió y sucede ahora en el interior. Bueno, me parece que es una excelente iniciativa para la universidad. Y quizás esto empiece un poco a marcar los edificios de la universidad de otra manera, con el nivel que tiene la universidad y que se los respete. Bueno, contá con nosotros para lo que podamos ayudar. Me parece que es una iniciativa muy interesante. Pero además de agradecerte la entrevista, queremos decirte que nos interesaría recorrer toda tu vasta obra en algún momento. Y que estamos orgullosos de que sea ciudadana ilustre de nuestra ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.